¡Esto viene de comerse al rival! ¡Uy! Yo me quedé cortísimo con la comida. ¿Qué anda pasando? Tengo una comida con amigos y me tienen que rendir los mostacholes. Tranquilo. Ponele casancreme. Ajo, albahaca y tomate. Listo. A gratinar. Bien. Y así crees en consistencia y sabor. Santiago, siempre me salvás, ¿eh? No. Este es el que te salva. La próxima vez vengan a los 15 porque sobró comida. Casancreme. Un amigo en tu cocina. ¡Gracias!